El equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder dirigido por la fiscal Marita Barreto estaría en peligro luego de que periodistas y políticos advirtieran que la fiscal de la nación Patricia Benavides podría desarticular este grupo de trabajo. Así lo anunció el ex ministro del interior Rubén Vargas. Hemos tomado conocimiento que el día de mañana, domingo 19 de noviembre, la fiscal de la nación estaría emitiendo la resolución de cese y de desarticulación en los hechos de este equipo especial que está investigando los casos de corrupción en el poder. Por una decisión lamentablemente absolutamente incomprensible de la fiscal de la nación. Este grupo de trabajo tiene a su cargo los casos más emblemáticos de corrupción que involucran al expresidente Pedro Castillo y que lo comprometen como el presunto cabecilla de una organización criminal. Gracias al equipo liderado por la doctora Barreto nos enteramos que había un gabinete en la sombra que eran quienes disponían de los recursos del Estado como si fuera su chacra. Gracias a este equipo especial liderado por la doctora Barreto nos enteramos que habían ocho, nueve, hasta diez coroneles que habían comprado su ascenso hasta con cuarenta mil dólares al grado de general. Vargas Céspedes señala que la desarticulación de este equipo le daría argumentos a Pedro Castillo para seguir denunciando que es un perseguido político. Cuando estos casos de corrupción vinculados al señor Pedro Castillo caigan o no terminen en una investigación profesional lo que va a ocurrir es que Pedro Castillo va a exigir, va a reclamar y con razón ser un perseguido político porque si se caen los casos de corrupción contra Pedro Castillo el argumento de que es un perseguido político va a tomar fuerza. Lamentablemente en este momento todos los casos vinculados a Pedro Castillo todos los casos de corrupción vinculados a ese gobierno corrupto de Castillo están en riesgo. El también experto en criminalidad organizada advirtió que la desarticulación del equipo podría convertirse en un caso similar a los cuellos blancos con implicancias penales para la fiscal de la nación. Tienen que tener cuidado de no convertir los casos actuales de corrupción en un segundo proceso de los cuellos blancos 2 porque reitero, los fiscales tienen responsabilidades absolutamente ante la ley, ante la constitución de investigar, de ser titulares de la acción penal, no de debilitar a sus equipos de fiscalías, de fiscales que están investigando precisamente esa corrupción. El equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder fue presentado ante la ciudadanía el 5 de julio del año 2022 por la propia fiscal Patricia Benavides. A año y medio de su conformación, ahora el equipo corre peligro.